Realmente, ¿cuánta gente de carne y hueso conecta con tu música en tu nicho de mercado? Y si tú conectas con ellos, oye, ahí tienen la respuesta. Tener en cuenta que el patrimonio que tienen los artistas hoy por hoy es su música y no sus números. Buscar sus datos de Instagram, de TikTok, de YouTube, ponerlos en una tablita, buscar los datos de su distribuidora, ponerlo todo y comenzar a entender a quién le está hablando, porque si sabes a quién le estás hablando, sabes qué mensaje va a conectar. Saludos familia, yo soy el licenciado Aleccio Más Rodríguez, abogado de música y entretenimiento, fundador de esta plataforma Seed Academy. Hoy vamos a estar entrevistando a William Patiño desde Bogotá, Colombia. Y si tú eres parte de este canal, sabes que este tema es bien importante para ti porque tú estás buscando una distribuidora o estás evaluando qué otras alternativas hay. A lo mejor estás en una, no estás muy convencido o convencida. ¿Te quieres cambiar? ¿Quiénes están allá afuera? ¿Quiénes son plataformas serias? Hay mucho buscón y charlatán por ahí, así que estamos buscando plataformas que nos puedan presentar una propuesta de valor transparente, clara, directa y que hablen nuestro idioma. Y William Patiño nos va a estar viviendo en eso. Es un ingeniero de sistemas con trayectoria de más de 17 años como profesional en la industria de la música y ha trabajado en diferentes facetas. Trabajó en la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. Trabajó como Manager de Belief Distribution Services. Así que no solamente conoce Ditto, sino que su experiencia trabajando en otras plataformas nos va a ilustrar de por qué Ditto puede que sea la mejor solución para ti. William, ¿cómo te encuentras hoy? Hombre, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, contento por tenerte aquí en el canal. También saludo ahí a Andrea que estaba conectada con nosotros ahorita. Muchas personas se preguntan, William, ¿qué es Ditto? Para las personas que no sepan qué es Ditto. Bueno, Ditto es una compañía de distribución fundada por dos hermanos, originalmente de Inglaterra, con una trayectoria desde el 2003 y a partir del 2010, aprox, empieza una expansión. Hoy por hoy tenemos oficinas en varios territorios, cerca de 20 diferentes territorios. Y pues nuestro objeto principal es hacer distribución digital. Alrededor de eso hay una serie de servicios, pero somos una compañía con bastante trayectoria, como decía, que nos ha permitido hoy por hoy entender un poco el mercado y obviamente alrededor de eso apoyar a todos nuestros clientes artistas, ellos y demás. Así que Ditto es una plataforma que lleva ya 20 años en el mercado. Ditto no es alguien que apareció la semana pasada, ¿cómo está pasando? Ahora todo el mundo puede lanzar una distribuidora con servicios white label y lo que termina pasando es que artistas, sellos, managers, se les hace difícil en un mundo donde hay tantas opciones tomar una decisión para ello. Y ya sabemos que en ese punto, ¿verdad? Ditto es una plataforma que lleva muchísimo tiempo en la industria. ¿Cómo distribuidora? En el caso de Ditto, para las personas que no sepan qué es una distribuidora, ¿me puedes explicar un poquito? Mira, yo siempre explico esto con un ejemplo y es desde el físico en su momento los artistas necesitaban sí o sí poner su música a disposición en las góndolas de las tiendas. Sí o sí necesitaba un distribuidor, alguien que físicamente tomara la música, la pusiera en las góndolas y posterior al cabo de un tiempo cobrara y le pagara al dueño de la música. Hoy por hoy nosotros somos esa compañía que toma la música de los artistas, la pone a disposición dentro de las plataformas de streaming, en tiendas de plataformas de streaming, un Spotify, un Visera, Apple y demás, todo este tipo de tiendas online que existen hoy por hoy. Recaudamos, pagamos a los dueños de los contenidos, a los artistas ellos y obviamente pues con su soporte de reporte autogestionado porque pues tenemos nuestra plataforma y hoy por hoy tenemos aplicación para dispositivos Android y iOS. Entonces en tiempo real prácticamente los artistas dueños de contenido ven a través de nuestras herramientas tecnológicas lo que está pasando con su música, no solo en web, sino en un teléfono, en un móvil. Y bueno, eso es lo que básicamente hacemos. Alrededor de eso, obviamente, como te digo, hay una serie de servicios que podemos llegar a tener para brindar este soporte a todos nuestros clientes. Dito, según la investigación que nosotros hicimos para nuestro curso de Music Distribution Madness, nos dimos cuenta que ustedes son de las pocas, si no la única plataforma que incluye una prueba gratis de 30 días. Con esta prueba gratis de 30 días que tienen en la plataforma bajo el plan Starter de Dito, ¿las personas, es una cuenta gratis de mirar a ver o hay cosas que se pueden hacer durante esos 30 días? Bueno, antes de explicarte esto y contestarte esta parte, debo comentarte que pese a que no lo tenemos abiertamente online, bajo una misma sombrilla, bajo un mismo paraguas, Dito tiene dos tipos de servicio. Sabes que hoy por hoy en la distribución digital los artistas o sellos tienen dos formas o tienen dos opciones de trabajar. Una es un pago por su distribución, por la distribución de la música, donde seguramente algunas compañías cobraron un porcentaje adicional al pago que hace el artista o que hace el sello. Y dos, firmar con un distribuidor bajo un contrato y se vuelve en partner a nivel porcentual de lo que genera el contenido, el distribuidor se queda un porcentaje y a su vez le paga después al artista. Nosotros tenemos esos dos modelos. Pese a que en nuestro sitio web, nuestro enfoque principal está el servicio de pago, nosotros tenemos paralelamente un servicio boutique que está firmar y distribuir artistas sellos bajo un modelo porcentual. Yendo a lo que tú preguntas puntualmente, en efecto nosotros en el primer modelo que tenemos, que es el del pago y 100% recibe sus regalías al artista o sello. Nosotros tenemos un modelo, una prueba gratuita, donde el objetivo no es que el artista revise o mire cómo funciona la aplicación. Realmente es para que tenga la opción, porque no todos, inicialmente no todos los artistas, primero tienen un presupuesto disponible para poder pagar una tarifa de un pago o una suscripción anual, que es el modelo que nosotros tenemos. Nosotros no cobramos por la distribución de un single o de un álbum uno a uno, sino que tenemos un pago anual por suscripción y el artista y el sello sube el contenido que tenga para subir bajo el mismo monto. Lo que hacemos es, bajo esos tres meses de prueba, abres tu cuenta, tienes un acceso a la plataforma y si tienes música para distribuir durante ese periodo, lo puedes hacer. Obviamente, después, al cabo de un periodo, tendrás que pagar la tarifa que esté estipulada para cada uno de los territorios. Oye, dijiste que ustedes tienen un modelo por comisión, o sea, el modelo tradicional de distribución tipo partnership, donde ustedes cobran, ¿verdad? Hacen, dan el servicio y cobran una comisión de la regalía generada. Correcto. ¿Hay algún proceso para solicitar ese modelo de trabajo con ustedes? En sí como tal, yo sé que antes de comenzar esta entrevista lo hablábamos y muchas veces es por un tema de feeling con las personas que trabajan en los equipos. Hoy por hoy, con la cobertura que nosotros tenemos de cerca de 20 oficinas en cerca de 20 diferentes territorios, nos permite tener ese networking y poder ofrecer ese servicio, en efecto a todos estos tipos de artistas o sellos que requieren este servicio. Sabemos que no todos los clientes, todos los artistas requieren o tienen o necesitan mejor un servicio bajo comisión o porcentaje, como tú lo decías. Por lo tanto y seguramente para un artista que está comenzando le conviene más el servicio de pago y recibe su 100%, pero seguramente un artista con cierta trayectoria, con cierto catálogo, con cierto equipo, necesita un partner en el tema de distribución donde en efecto ahí es el servicio nuestro. Boutique es suficiente y cabe perfectamente para esta necesidad que tiene este artista o este sell. Es por eso que nosotros abiertamente no lo tenemos, porque sabemos que si lo tenemos abiertamente, como tú decías, un proceso, yo digito o registro o ingreso a un formulario o a un sitio y tío el servicio, no porque se nos vuelve masivo, lo cual no sería Boutique. Y lo que estaríamos ofreciendo sería tal vez un servicio que humanamente no podemos cumplir, porque sabemos que dentro de este negocio, dentro de esta industria, los equipos operativos no son lo suficientemente robustos o amplios para poder hacer un servicio totalmente dedicado y 100% full-time para un cliente. Por eso nosotros tenemos estos dos servicios, full-time o atención a clientes, servicios y demás, personalizados para todos estos clientes o servicios o labels, perdón, que requieren esa dedicatoria o esa dedicación. Y por paralelo tenemos ese servicio de distribución, que a la final es un servicio netamente técnico, de tomar la música, ponerla en plataformas, cobrar y pagar, y pues alrededor de eso es un tema de soporte técnico cuando se requiera. En el entretanto tenemos ese otro servicio que lo llamamos Boutique, Dito Plus, algunos de mis compañeros lo llaman, pero para poderlo hacer académicamente fácil de entender, lo llamaríamos como un servicio Boutique muy dedicado a sellos y artistas, que lo requieren por lo que mencionaba anteriormente. Eso me parece excelente. O sea, yo no sabía eso, aprendí eso hoy. Qué bueno que tenemos estas entrevistas porque le permite a las personas saber, oye, tú pudieras comenzar con alguno de los paquetes de Dito que vamos a estar hablando ahora y si el equipo de Dito, que lo más probable es que ustedes tienen acceso a estos datos y ustedes tienen AIR o representantes mirando los números diciendo, este proyectito para estar solito o solita está cogiendo unos números chéveres. Yo creo que podemos hablar con esta persona y darle una ayudita extra, pero todo comienza aquí, comienza con los paquetes que vamos a ver ahora, ¿correcto? Correcto, sí, porque pues nadie nace grande y en la medida que nosotros identifiquemos y que el mismo artista o el mismo sello va identificando esas necesidades de tener un acompañamiento y un servicio, pues ahí nosotros estamos prestos a dar ese soporte, entendiendo que nosotros trabajamos de una forma, hablando del servicio plus, nosotros trabajamos de una forma horizontal dentro de las oficinas y no vertical, que cuando a lo que voy con esto es que si en nosotros y puntualmente estamos en Bogotá o que yo estoy en Bogotá y firmo un artista en Bogotá, no quiere decir que solo nos enfocamos en el territorio colombiano o solo nos enfocamos en el territorio mexicano o en el territorio argentino, España o cualquiera de los territorios donde tenemos oficinas, sino que los equipos lo trabajamos de forma horizontal, le puedo firmar un artista acá, pero seguramente puede ser un artista mexicano que necesita soporte o que necesita de pronto un pitch o una asesoría en el territorio mexicano, nuestros compañeros en México lo pueden trabajar, no quiere decir que si lo firmo acá y de aquí no va a salir, por eso creo que ese sí es un diferencial que nosotros tenemos en ese servicio plus, pero de igual forma, todo nuestro enfoque original está por el servicio de pago, que digamos que está a un costo bajo. Definitivamente, así que familia, si usted está viendo este video, yo sé que tú dices, Alex, me gusta, me gusta ese servicio personalizado, yo sé que mucha gente quiere el servicio personalizado de una, pero sepa que esto es un proceso, usted comienza gateando y luego caminando y luego corriendo y así va pasando por los diferentes servicios de Ditto. Hay tres planes que Ditto tiene actualmente que una persona puede utilizar, como mencionamos, Ditto, tarifa fija, así que está en la misma categoría desde el punto de vista de modelos de otras distribuidoras por tarifa fija, no lo comparen, por ejemplo, con CD Baby, no lo comparen, por ejemplo, con Lander, no pueden comparar con estos otros modelos porque esos modelos son diferentes, es de tarifa fija, no híbrido ni comisión, en el que estamos hablando ahora. En esta tarifa fija, el más básico o el fundamental con el que se comienza está en 19 dólares y eso coloca a Ditto por debajo de la media del costo tradicional de una distribuidora por ese mismo servicio. ¿Para quién es este servicio? ¿Para cualquier artista? ¿Cómo es que funciona? Sí, este servicio está enfocado inicialmente para artistas, donde, como tú lo mencionabas, dependiendo del territorio, entiendo que estás en Estados Unidos y sale por esta tarifa de 19 dólares, pero por ejemplo, en Colombia está por 14, dependiendo obviamente del territorio puede haber una tarifa totalmente diferente, en Europa también tiene un valor diferente. Pero lo que sí es cierto es que somos una opción económica con un servicio estable y robusto, donde están enfocados todos estos artistas que están buscando, primero, hacer distribución en tiempos oportunos, prudentes, con un soporte técnico en tiempos óptimos de, no tiempo real, pero sí, 24 o 48 horas, con un chat online, con un SmartLink, con un primero PreSafe, luego SmartLink, como decía, con una plataforma web y una aplicación para dispositivos móviles y demás, pero está enfocado para aquellos artistas que tienen un lanzamiento programado, destinado a que estén plataformas de streaming. Y además de ese programa, que es el Starter, como mencionaste, dependiendo de dónde usted se encuentre, los precios pueden variar. Estos precios son de Estados Unidos. La mayoría de nuestra audiencia está en Estados Unidos, México y Colombia, y en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, y después España. Entonces tenemos el segundo plan, que es el Plan Pro. Este plan, ¿cuál sería la diferencia principal entre el Plan Starter y el Plan Pro? Hay algunos sellos y demás que requieren servicios adicionales plus, tiempos de respuesta mucho más rápidos, lanzamientos mucho más rápidos, publishing, que también lo venimos gestionando para, bueno, en este caso serían regalías provenientes de plataformas de streaming por la parte doctoral, que serían como algunos servicios adicionales que podríamos nosotros llegar a tener, incluyendo de pronto campañas que la misma sitio web llega a ofrecer. Así que si una persona tiene dos artistas, entonces utiliza el Plan Pro, y tienes una sola cuenta, y puedes distribuir dos artistas en el Plan Pro, y de lo que estoy viendo aquí es que tienen posibilidades de hacer pitch en televisión, sincronizaciones de películas, el tema de las regalías de publishing, el YouTube Content ID, este tipo de cosas. Y luego tienes el Plan Label, que es un plan que comienza con cinco artistas y sube, como que tú puedes seleccionar y llegas hasta más artistas todavía. ¿La diferencia solamente es la cantidad de artistas que tú puedes trabajar en ese Plan versus el Pro? Sí, lo que sucede es que hay labels que se están desarrollando en temas digitales que pueden llegar a tener bastantes artistas. Este servicio llega a cubrir hasta 40 artistas que puede tener esta cuenta, y dependiendo del territorio puede costar un poco más, puede costar un poco menos. Puntualmente aquí en Colombia está por cerca de 219 dólares, donde en efecto pues todo lo que genere el contenido será 100% para la cuenta. Esa básicamente es la diferencia, la cantidad de artistas que puedes llegar a tener. Excelente, la cantidad de artistas. Ya lo saben, familia, tienen el Starter, el Pro y el Label. Recuerde que si usted está viendo esta entrevista más adelante, pues estos precios siempre cambian, somos plataformas, esto siempre se está experimentando y aprendiendo en el proceso. Mencionaste, ya hablamos de los precios, hablamos de los distintos planes para quiénes son. Una de las preguntas y de las tecnologías que recientemente se ha desarrollado, lo que ha ocasionado preguntas, es el tema de los splits, los llamados splits, que se diferencian del acuerdo de split sheet o de la hoja de reparto, en la medida en que esto es una herramienta financiera que permite hacer un trabajo sin que a la persona le recaiga la responsabilidad de ese trabajo. Ustedes lo hacen por ello, pero aclara esa cuestión del split porque hay gente que piensa, ah pues, William, entonces yo no tengo que hacer ningún split sheet en el estudio, yo no tengo que hacer ningún documento legal. Dito se encarga de eso, nos puedes entonces aclarar de ese punto. Ah, sí, en efecto nuestra plataforma permite hacer split. Estos splits, como tú mencionas, son splits de regalías, más no son splits de propiedad o administrativos, que se entiende que administrativamente quien suba el single EP o álbum es quien tiene la administración de ese contenido y la plataforma nuestra permite hacer los splits, que básicamente lo que permite hacer es la división de regalías porcentualmente de lo que genera el contenido en tiendas digitales en hasta, mejor, hasta 20 diferentes actores o artistas, productores o demás que pueden ir a nivel de single, de EP o de álbum. Me explico. Yo puedo lanzar un EP con tres canciones y las tres canciones tienen splits diferentes. Yo puedo hacer dentro de ese EP tres configuraciones diferentes para cada una de las canciones o hacer una general para el EP y así para el álbum. Entonces, esta pregunta y la contestación que diste, como abogado le digo a nuestra audiencia, le va a ahorrar muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? A cada rato veo la situación de un artista que se quiere sacar, se quiere salir de un contrato discográfico porque dice que a él nunca le han enviado los royalty statements o los informes de pagos de regalías, que él no ha visto un solo centavo, que me han robado. Puede pasar, puede pasar. ¿Qué forma nosotros evitamos esta situación? Esta herramienta de split payment permite dejar las cuentas claras porque edito bien y dice, bueno, recibí tanto dinero. Tu usuario configuraste cómo van a ser la división de pago. Yo envío cada cual recibe su dinero y aquí, mire, transparencia. Alguien se preguntará, pero y dito, ¿cobrará por yo crear una cuenta? ¿Y si yo no tengo dito? ¿Me fastidia? Ya, no, en efecto, porque técnicamente lo que hace es, asumamos que tú y yo tenemos una canción, un single, tú la subes por dito, me seteas, me configuras el 50% para mí, colocas mi dirección de correo en el seteo, en la configuración del split, me llega un correo diciendo, X persona te acaba de dar el 50% de la canción X. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Cuando me llega ese correo, al momento que yo acepto, automáticamente me manda a la página de edito y me crea una cuenta únicamente o mejor, y si yo no tengo cuenta en edito, aclaro, inicialmente para solo ver el 50% y para retirar el 50% de lo que genere la canción que tenemos tú y yo. Ahora, esa cuenta queda abierta y habilitada para que yo posterior, si quiero subir música, puedo subir música, obviamente tendré que posterior pagar la tarifa o el plan que yo adopte para trabajar, pero sí o sí en esa cuenta yo puedo distribuir música y seguir recibiendo mi 50% del split. Excelente, ya lo saben, no tiene que pagar, hay otras plataformas que hemos cubierto aquí que cobran por cada colaborador que usted incluye y aquí vimos que tenemos hasta 20 colaboradores y que crear la cuenta de colaborador, de persona que recibe el dinero no cuesta, es gratis, ¿ok? O por lo menos al momento de hacer esta entrevista, recuerde, todas estas cosas pueden cambiar. Ahora, tenemos entonces la próxima pregunta que es el tema del Content ID y todas estas preguntas son basadas en lo que la comunidad nos envía a nosotros preguntándonos, hey, yo tengo esto, nadie lo ha dicho, ¿ok? Content ID, ¿cómo funciona el Content ID en Ditto? Hay que pagar alguna diferencia, no lo veo, por ejemplo, en el caso del programa Starter, si aparece en el Pro y en el Label, la pregunta es esa. ¿Content ID, me cobran algo? Porque DistroGit cobra por tema y porcentaje, ¿cómo funciona Ditto? No, ahora mismo no, ahora al momento de la entrevista, como dices tú, en este momento, ¿no? Lo único es, en el proceso técnico y operativo de cargar música dentro de la plataforma de Ditto, hay cuatro pasos. Un primer paso, que es la configuración general del lanzamiento. Un segundo paso, que es la carga del audio, de los audios y la metadata de crédito dentro del track. Un tercer paso, que es la configuración de la fecha y territorios que se requieran y de pronto si el lanzamiento quiere que salga más temprano que tarde. Bueno, toda esta configuración más orientada hacia las fechas. Y el cuarto paso es la selección de las plataformas o tiendas a las cuales se quiere enviar o no se quiere enviar el lanzamiento. Y asimismo, allí, si seleccionas Content ID, hoy, a este momento de la entrevista, te manda a leer exactamente qué es el Content ID para que en efecto el contenido no vaya a tener reclamos y que se tenga claridad qué es exactamente el Content ID y que solo estamos enviando contenido 100% original. Después de que le das el documento, se te habilita la opción de enviar a Content ID. Porque hay mucha gente que piensa que Content ID es como mandar a Spotify y que, por ejemplo, si quieren subir un cover, piensan que, ah, no, pues la MLC se va a encargar de recolectar las regaleadas mecánicas por streaming de Spotify. Yo no tengo que diligenciar licencia y eso incluye yo poder subir mi cover a YouTube Content ID. Y entonces, después dicen, no, esta plataforma me mintió, no me dijo que, que, no, porque no toda la música que se sube cualifica para Content ID. Así que, ahí Dito pone la regla de cómo es que funciona. Te manda, te manda al blog, te manda al blog y te explica exactamente qué es el Content ID, qué se puede y qué no se puede enviar después de que la persona entienda esto, se habilita, se habilita la opción. Excelente. Entonces, próxima pregunta. Hablamos sobre la administración de publishing. El publishing siendo, digamos, el acto de administrar y gestionar los derechos de autor de la composición musical, no de la grabación, que es lo que usualmente y tradicionalmente trabaja una distribuidora digital de música como Dito. Muchas personas piensan que ser una distribuidora automáticamente te convierte en una administradora de publishing, no entendiendo que son dos cosas separadas, más separadas que el Content ID incluso. Entonces, las personas piensan que toda distribuidora ofrece publishing y que si ellos son dueños del máster, tienen derecho al publishing y mezclan este concepto una y otra vez. Nos puedes hablar un poquito sobre la administración de publishing y si Dito, en efecto, como mencionaste, ¿verdad? ¿Ofrece este servicio y para quién? Sí, en efecto, desde hace un, tal vez dos años, aprox, venimos trabajando el tema de publishing, entendiendo que hoy por hoy el publishing está más orientado hacia el rol de autores, no hacia el rol de artista o dueño de grabación, está más orientado y definitivamente enfocado a trabajar con las composiciones de cada uno de los autores que también suben música dentro de la plataforma. Entonces, básicamente lo que permite hoy por hoy nuestro sitio hoy y el servicio que ofrecemos es, yo, William Patiño, puedo subir una canción a Dito para distribuirla y que esté en 15 días en tiendas, después de que yo ya la envíe y Dito me la valide, la envíe a tiendas, en la opción de poder enviar esa misma obra, entiéndase la composición y la letra, a que Dito la administre basado en que yo debería, como autor, tener mi código IP, lo registro y configuro todos los datos míos como autor dentro de la plataforma, dentro de esa canción puntualmente, para que Dito tome estos datos y en efecto registre dentro de las sociedades de gestión colectiva, entiéndase para el caso de Estados Unidos, un ASCAP, un BMI o en el caso de Inglaterra, que es donde está, digamos que la parte administrativa nuestra de Dito en PRS, para que registre dentro de nuestras sociedades esta obra y asimismo todo lo generado en plataformas de streaming, por los derechos mecánicos y de comunicación pública de la obra, sean destinados a la parte de Dito y Dito posterior poderle pagar a los autores. Entender esto, que el proceso suena tal vez muy rápido, pero no es tan rápido como si pasa con los dineros generados provenientes de la música grabada. Esto debido a que la música grabada de las plataformas de streaming nos pagan con más o menos un delay de tres meses, eso quiere decir que al momento de esta grabación estamos en febrero, hagámoslo rápido, en este momento estamos liquidando lo del mes de noviembre del 2023, me confundo a veces por lo del cambio de año, lo del 2023, la música grabada, pero eso no quiere decir que con los mismos tiempos vayamos a liquidar el tema del publishing, porque esto tiene un poco más de proceso, debido a que las plataformas de streaming le pagan a las sociedades de gestión colectiva, las sociedades de gestión colectiva hacen sus procesos de distribución trimestrales, semestrales o anuales y estamos sujetos a esos procesos y después nosotros recibir el dinero y los reportes para posterior hacer la distribución de estas regalías. ¡Qué tostón! Como decimos en PR, usted escuchó todo el proceso para que llegue ese dinero a su bolsillo, a su bolsa mágica y usted necesita, al comprender eso, comportarse de manera correcta cuando se comunica con Dito o con cualquiera de estas plataformas, diciéndole, ¿dónde está mi dinero? Ya sonó y veo que tiene tantos streams, lo acabas de subir en febrero y los streams han comprado. Bueno, estoy vaciando, ¿verdad? Pero a lo que voy es con el relajito, es el tema de que a veces las personas piensan que esto es así, ya, hoy mismo y hoy todo está resuelto y ya hoy me llega mi dinero, pero las cosas toman tiempo. Perfecto. El tema de SoundExchange como una plataforma que recolecta, una organización que recolecta regalías por la interpretación digital del máster o la grabación de sonido en plataformas no interactivas. Oye, le voy a decir algo a la audiencia. ¿Usted escucha cómo yo tengo que decir todo esto de manera tan cualificada para que sea correcto? Esto es complejo, esto es difícil. No se crea usted que esto es bien fácil. Ellos lo hacen para ser fácil con la tecnología de estas plataformas, como dito, pero no lo es. Y una pregunta que a veces nos tienen es que esto no es común. La administración de publishing es cada vez más común en las plataformas de distribución, por lo menos de las tarifas, las que son de tarifa fija, de 11 que tenemos, 3 no ofrecen administración de publishing, la otra sí. SoundExchange, de 11 que tenemos en la lista, solamente 2 ofrecen SoundExchange, no es algo muy común. Y la pregunta es si dito esta entre las plataformas que ofrece la recolección de las regalías por SoundExchange para los titulares del máster. En este momento estamos buscando implementar el servicio, en efecto, para poder gestionar el tema de SoundExchange. Ahí hay un tema que en efecto, como tú mencionas, independientemente del medio de difusión, porque lo que cambia es el medio de difusión, yo creo que las personas o los artistas, autores, que nos están viendo en este momento, en la medida que entiendan los diferentes roles, van a ver o van a tener mucho más claro que lo único que cambia es el medio de difusión, porque en sí los procesos y los recaudos o conceptos de recaudos son exactamente los mismos. Hablamos de publishing, vendría siendo la parte autoral y vendría siendo los derechos provenientes para los autores, pero entonces tú dices ahora SoundExchange que vendría siendo lo que en su momento podría ser una sociedad, perdón, sí, una sociedad de derechos conexos, solo que está enfocado al tema 100% digital. Y cuando hablamos de digital no hablamos de streaming, hablamos de radios digitales, ahora no me acuerdo de ninguna radio allí en Estados Unidos, pero... Sí, Pandora, Sirius XM. Exacto. Cuando usted se monta en un avión y está escuchando iHeart Radio, todo este tipo de cosas. Exacto, que allí podría ser la diferencia. Y a tu pregunta, si en efecto en este momento estamos seteando y configurando para poder empezar a ofrecer públicamente este servicio de forma abierta. Excelente. Yo en otros países, este fenómeno de lo llamado neighboring rights que en Estados Unidos, o derechos conexos que en Estados Unidos, es una lucha ahora mismo. Sun Exchange se encuentra luchando para tener acceso a la recolección de regalías por interpretación del máster, no solamente en plataformas digitales no interactivas, sino también en la radio tradicional, etcétera, como ocurre con ASCAP y VMI en el caso del publishing, de la regalía por interpretación. En otros países como en Colombia, se recolectan y se generan y se recolectan regalías por la interpretación pública, no solamente de la composición, sino también de la grabación de sonido. ¿Cómo funciona? Si ya sea dito o sin dito, ¿verdad? Pero el tema de las regalías por interpretación pública de la grabación de sonido en países como Colombia, por ejemplo. En Colombia puntualmente y en la región, en efecto hay sociedades de gestión colectiva para los derechos conexos de interpretación y comunicación pública de los fonogramas. Cada uno de estos territorios tiene sus sociedades donde a diferencia de lo que puede pasar con las sociedades autorales, están recolectando, están recaudando toda la comunicación pública de los fonogramas de interpretación análoga, no plataformas de streaming, en tiendas Spotify y demás, simplemente van orientados hacia la música grabada análoga. En Colombia puntualmente tenemos una sociedad que se llama CINPRO, que se encarga de colectar toda esta música, todos estos dineros, perdón, generados por la música análoga para los productores ejecutivos del máster o dueños del máster y para los intérpretes y ejecutantes. Ya lo tienen ahí, familia. Si usted es titular o tiene derechos sobre el máster, usted recibe una regalía y si usted es intérprete o ejecutante, también recibe una regalía en este tema que hablamos, ¿verdad? De regalías por interpretación pública en medios análogos del fonograma, grabación de sonido o máster. Las tres palabras distintas personas utilizan, pero para que usted sepa, estamos hablando todo de lo mismo. Composición, grabación. Grabación tiene par de nombres, composición tiene par de nombres, es lo mismo. Excelente. Yo creo que hemos cubierto un montón de preguntas que nos hacen llegar, no solamente de la distribución, sino también tenemos muchas personas, más de 20 mil seguidores de Colombia, parte de nuestra comunidad y estas son preguntas que muchas veces tienen y no tenemos a quién hacerle estas preguntas necesariamente y qué bueno que te tenemos aquí hoy, William, ayudándonos con esto. Endito, ¿se pueden hacer pre-lanzamientos? O yo la lanzo y sale cuando le dé la gana. ¿Yo puedo establecer una fecha de cuándo quiero que salga mi canción? Yo puedo establecer una fecha cuando quiero que salga mi canción. Técnicamente, nuestra plataforma permite en un proceso estándar programar a que la canción esté en siete días aproximadamente, pero si quiero que salga antes, la plataforma permite esta opción. Y esa música sale en distintas plataformas a distintos tiempos, o por lo menos la experiencia con otras plataformas, es que, por ejemplo, Spotify y Apple no funcionan con la misma rapidez o la música no llega igual de rápido, igual que Pandora, ¿verdad? Eso, cuando hablamos de estos siete días o de la cantidad de días, ¿es específica? ¿Es a todas las plataformas? ¿Es a algunas específicas? ¿Cómo es? No, cuando hablo de estos siete días estándar, me refiero que son, técnicamente nuestra plataforma no te va a dejar en un proceso estándar programar el lanzamiento en un tiempo menor a siete días. Me explico, al día de hoy que estamos haciendo esta entrevista que es viernes 16 de febrero, en ese orden de ideas, la plataforma no te debería dejar técnicamente, no te dejaría seleccionar una fecha antes del 23 de febrero. Lo mínimo o lo más rápido que te dejaría sería el 23 de febrero en adelante, incluyendo el 23. Si quiero que salga antes, la plataforma te da la opción y obviamente habrá que hacer un pago extra, pero te da la opción. Estos siete días, asumamos que yo la programo para que esté el 25 de febrero, el 25 de febrero estará en todas y cada una de las plataformas en las cuales nosotros distribuimos que podrían llegar a ser alrededor de 100 diferentes plataformas de streaming. Excelente, excelente. Entonces, de casualidad, Dito también distribuye a TikTok, Instagram. Incluso, sí, correcto. Sí, nosotros, nuestra plataforma permite hacer distribución en TikTok, Instagram y demás, todas estas redes sociales. Incluso, en el paso dos que mencionaba, cuando un artista sube una canción, en el paso dos te da la opción de configurar cuál tiempo quieres enviar a estas redes sociales como TikTok. Excelente. William, algún consejo que tú tengas para los artistas y los equipos de trabajo, los sellos que están empezando, que nos siguen muchas personas que son más empresariales en ese sentido al canal. ¿Algún consejo en tus años de experiencia en la industria de la música que tú les puedas compartir? Yo creo que no tener, no tener afán por los números y tener en cuenta que el patrimonio que tienen los artistas hoy por hoy es su música y no sus números. Yo creo que eso es como en la medida que un artista y un sello tenga claro esto y no hacer música y no lanzar y distribuir música por hacer números, sino por tener una comunidad y por realmente hacer o enviar un mensaje a través de su música, creo que la comunidad en un momento va a llegar a tenerla y no los números. Los números son, no sé, hoy son unos y mañana seguramente serán otros y eso frustrará a los proyectos, a darle continuidad a sus carreras. Entonces, creo que es no pensar en los números y tener esa perseverancia. calidad y no cantidad, relaciones y no conexiones. Increíble como muchas veces los ejecutivos como William comparten el mismo mensaje y los artistas y muchas personas se les hace difícil ver que en efecto lo más importante no son los números porque ellos mismos se comparan con otros artistas que llevan 10 años haciendo esto y no escuchan que más importante que tener muchos números y que inflar números y entrar en este tipo de cosas es realmente cuánta gente de carne y hueso conecta con tu música en tu nicho de mercado y si tú conectas con ellos, oye, ahí tienen la respuesta. ¿Algo que se nos quede pendiente William que quisieras compartir antes de irnos? No, por último y yo sé que me puedo ir un poco largo en la respuesta con el tema de los consejos pero sí siento que ya puntualmente hablando de un tema de distribución digital yendo por esa línea de la perseverancia es empezar a analizar un poco las diferentes métricas armar un plan de lanzamientos a mediano o largo plazo entendiendo un poco la comunidad de la cual estás llegando y de esa forma saber fechas yo sé muchas veces preguntan cada cuánto debo sacar música pero yo creo que la misma data la misma información que tienes por redes sociales la misma información que te arrojan los distribuidores porque quien distribuya música a través de una plataforma la misma plataforma le está dando analytics la misma información que te está dando tu canal de YouTube seguramente si juntas esa información imaginemos aquí en el aire que tengo en este círculo redes sociales en este círculo información de YouTube y en este círculo información de la información que arroja el distribuidor digital en un momento va a llegar todo va a conectar de tal forma que te dé algunos tips que tú mismo vas a identificar como tipo de audiencia países donde te están escuchando fechas donde te puede donde puedes lanzar tu música porque tu público está conectando de pronto eso te va a dar como un promedio de cada cuánto deberías sacar música dependiendo obviamente tu género tu público y demás creo que analizar ese dato también es importante hoy por hoy en cada uno de los artistas y sellos que están comenzando en este proceso gracias a un millón por eso creo que es un consejo bien práctico que cualquier persona puede salir de aquí buscar sus datos de Instagram de TikTok de YouTube ponerlos en una tablita buscar los datos de su distribuidora ponerlo todo y comenzar a entender a quién le está hablando porque si sabes a quién le estás hablando sabes qué mensaje va a conectar y la música es eso es un medio a través del cual enviamos un mensaje documentamos la realidad humana y compartimos esa humanidad mediante el arte excelente William gracias por compartir esto ya sabes familia Dito Music la información y el enlace está en la descripción usted puede entrar ahí evaluarla si se va a registrar diga que vio este video diga eso a todo el mundo que William le metió la partió aquí dándonos esta entrevista explicándonos los derechos cómo funciona todo esto y obviamente si usted está en Bogotá, Colombia sepa que ellos tienen una oficina allí ¿en qué otros países tienen oficina? ahora mismo nosotros de este lado del mundo tenemos oficina en Estados Unidos tenemos oficina en México Colombia y Argentina pronto estamos buscando y quedando la oficina en Perú digamos que de este lado tenemos estas oficinas en Europa tenemos oficinas en Francia oficinas en España puntualmente en Barcelona en Inglaterra obviamente porque es nuestra nuestra oficina principal Inglaterra Sudáfrica en Estados Unidos ¿dónde? Nueva York Nueva York Los Ángeles perfecto bueno con eso estamos familia así que suscríbanse al canal darle a la campanita para que no se pierdan ni un solo episodio y recuerde compartir este contenido con otras personas para que aprendan cuál es la mejor distribuidora de música para ellos recuerda que cada proyecto cada carrera es diferente y a lo mejor lo que es la contestación para ti no es para otros pero en esta conversación vamos aprendiendo a tomar decisiones informadas así que con eso nos vemos en la próxima nos vemos familia